muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de las topas parte 2 el capítulo 7 parte 3 hemos bajado ya el hotel lo que sería un hotel o creo que era un hotel así que ya sí que si en este capítulo tendríamos que llegar al al hospital así que me imagino que habrá que bajar por aquí tiene toda pinta así que bueno conseguimos un nuevo arma vale que es el lanzallamas que al menos ahora lo puedo recargar ahí está qué guay y bueno vamos a ver si me imagino que tenemos que ir por aquí sí o sí de segurísimo estamos fatal de recursos o sea llevaba tiempo que no me pasaba esto es por donde habríamos salido sin infectados genial muy bien no les contemos a los demás lo que ha pasado que ya ahora no se preocupe eres un buen hermano puede que no es mi hermana te arrepientes de afeitarte la cabeza en teoría no debemos arrepentirnos ojalá sólo hubiera uno y ahora no estaría metida en esto vale que igual no es ni tu madre porque según lo que he podido escuchar antes es como que les asignaban un hijo o sea no que fuera el suyo pero bueno oye son normas al fin y al cabo que tienen las comunidades estas raras mira que ella te guíe nos está guiando en realidad porque nos está llevando el chaval por donde quiere prácticamente bueno a la mierda espero no haber activado algo no verdad mejor por aquí no hay nada sí ahí hay algo 15 piezas más no sé cuántas tendremos pero deberíamos de tener 100 piezas vale ya podremos mejorar algunas cositas más lo que no sé de vitamina es como vamos 75 también vale pues ahora es cuando íbamos a empezar a hacer estas cosas y vale venga va vale al menos como podéis ver nos hemos quedado al ladito podría haber terminado el capítulo aquí pero bueno no lo sabía básicamente o sea tú te quedas aquí ¿qué? espera ¿por qué? porque quieren matarte conmigo solo temen que pido una revancha al pacamón ¿qué es eso? entraré por la puerta pillo las cosas y vuelvo tú te quedas aquí ¿vale? vale date cuenta que claro si son lobos a ella no le van a decir nada van a decir ¿dónde? si es la mítica Abby ¿qué haces aquí? tan sola y perdida no estarás traicionándonos por casualidad o alguna cosa simila pero bueno vamos a ver qué pasa que igual cuando lleguemos abren fuego contra nosotros anda mira pues sí no la van a hacer nada hola chicos joder ¿nadaís aquí? el bote se jodió necesito unos suministros médicos son para Isaac todo esto siempre va para Isaac ¿qué quiere? no puedo decirlo son para fuera de la base lo están empaquetando todo para llevárselo echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas ¿Nora anda por aquí? ayer dijo que iba a venir para acá se fue con el último transporte pero volverá vale gracias bueno mira ¿de dónde sacan a los reclutas nuevos? ahora lo bueno podría ser que nos pudiéramos abastecer en plan munición y esas mierdas ¿no? ¿te imaginas que le pegase un tiro a alguno? bueno ahora no nos dejan ¿no? claro es que si le pegase un tiro a alguno ahora sería vamos coño pero está echando una siesta tío vale pues nada por el frente por lo visto ¡ah! coño aquí es donde se mete aquí es donde se mete que vi ¿qué tienes? tablillas, depresores linguales orinales ¿hay algo quirúrgico? hace un rato vi cosas de esas dentro gracias vale vale por aquí es por donde estaba esto espérate ¿qué estáis diciendo de Owen? ¿qué estáis diciendo de Owen? boquita cerrada y no entrarán moscas vale si por aquí por esta puerta aparece Eli vale y luego iría por aquí en plan cargándoselos a todos bueno ya lo ya lo visteis que pude cargarme creo que a casi todos en sigilo aunque claro no había tantos como los que hay ahora ¡epa! eso es para mí bueno a ver vale vale no me interesa hijos de perra dame las manos joder no puede ser no puede ser ¡ay apuntada! ¡ay apuntada! si sigues te dislocarás el hombro si se disloca la muñeca si podría sacárselo no cree que debería llevarle la contraria a Isaac estaba Owen en el acuario le he hablado con Manny necesito suministros médicos porque dime ¿qué le ha pasado? síndrome compartimental antebrazo destrozado ¿no le estás tratando tú ¿verdad? Mel no tenemos mucho tiempo bueno una mentira piadosa muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados ¿qué? aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿tendrán lo que necesito? sí, seguramente pero no es un sitio agradable estaré bien si te pillan yo no he tenido nada que ver con esto desde luego vaya venga vale síndrome compartimental joder sí menos mal que sale con una médico ¿Mel está bien? sí ahí está aunque no es para él después de hablar con Isaac habló con Isaac cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos fue duro con ella ¿habló alguien? no pero ella entonces también quiere decir que Mel se ha fugado curioso vale Nora ¿a dónde vais? vamos a por aquí la lancha ya está lista aún quedan cajas en la tercera planta ¿podéis traerlas vosotros? la lancha está llena venga no quiero estar aquí todo el día vale gracias uff déjame un momento que mira a ver si por aquí hay algo ¿vale? ¿sabe que estoy aquí? ha mencionado a Santa Bárbara sabe que eso es una trola ¿no? Dios lo siento por Mel sí yo también espera yo espero mientras voy mirando despejado muy bien en estas plantas están la UCI traumatología y algunas unidades quirúrgicas suena genial aún no hemos tocado esta zona por algo es la zona cero de toda la ciudad trajeron a los primeros infectados cuando no sabían la cosa se habrá ido de madre hostia puta genial vale por aquí parece ser que no hay nada bueno ¿qué? ¿pasas o no? vale a ver espera nada ¿verdad? joder macho no voy a encontrar nada de nada aquí o qué vale vale busca ambulancia están contenidas y he tenido suerte antes buena idea vale ¿a dónde cojones me lleva? que no hay nada que coger por ningún lado coño está poniendo de los nervios eso eh y rápida sea tu muerte nos vemos en la base pronto espero sí ok no tengo ningún puñetero ninguna puñetera daga más vale que encuentre tijeritas ahora mismo bueno mira al menos encuentro un botiquín vaya alcohol de papel voy full y no lo necesito para nada en principio así que si son las tijeras lo único que necesito sobre todo las tijeras de lo demás bueno voy allá pero vale cirugía traumatología uzi vamos allá vale no he tenido ni puñetera idea si ahí te dice dónde están las cosas pero bueno yo seguiré para adelante vale por ahí podría meterme y por ahí podría bajar vale ahí hay un cuerpo o dos cuerpos o tres cuerpos bueno pero mira si hay munición mierda está lleno vale coge eso es vale una nota tijeras y entero encima mejor no creo que logre llegar a casa daría lo que fuera por estar contigo y con Susy ahora mismo me escondo con algunos compañeros la puerta está tranquila y esas cosas están al otro lado esto está peor de lo que creíamos no creo que venga nadie a buscarnos al menos no a tiempo para salvarnos espero que llegues a leer esta nota espero que Susy tú me recordéis os quiero muchísimo Scott no la verdad es que no vale creemos dos dagas vitaminas no no y no hay un este para las ah pues si en este está de las dagas vale estas van a ser las siguientes mejoras que tengo que que mejorar pero bueno ok mackay vale no pinta tan mal ah que son guantes pensaba que que sería alguna caja de cartuchos eso algo vale ahí va a haber algo y por aquí no podría volver verdad no tiene pinta aunque me deja caer bueno ya que he caído pues vamos a mirar urgencias traumatología debe de estar por aquí vale la puerta debe estar cerrada en todo momento a ver que hay aquí soy el último de unidad todo lo que estaban aquí abajo conmigo han muerto hemos bloqueado casi todos los puertos pero hay algunas de las que no llegamos los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana no esperábamos este tipo de resistencia creemos que estaban enfermos y débiles no que quería verlos partir a mis hombres por la mitad tengo varios mortiscos en la pierna y en el brazo voy a cargar unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas balas que tengo después me uniré a mi unidad si encuentras esto que sepas que hay que enviar más soldados para segurar esta zona del todo aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista hay que ser muy idiota para pretender contener esto buena suerte cabrones buena suerte cabrones y así se les pide el cabronazo vale capilla por suerte está bastante vacío mira hay vitaminas a ver si encontramos más cosas vale seguro que van a volver a entrar hoy cada vez que van solo vuelven la mitad de la unidad hemos perdido el laboratorio se acabó y perdón por haber estado pasando notas como si estuviéramos en el instituto pero no me fío de que no sigan los soldados no tengo ni idea de lo que está pasando porque no nos sacan de aquí no dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener en cuanto sepan que pueden contener el edificio parece que no ven ni oye lo que pasa ahí abajo creo que es el fin no creo que intenten contener nada creo que lo que quieren es proteger los datos de investigación puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo son capaces de golpear nadie podría haberse vivido no tanto tiempo es una putada pero están muertos y hay más ¿qué sugieres? veo el escudo enfrentándose a los soldados está más que harto vayamos a por él y busquemos una salida yo esperaría un día más a ver qué hacen los soldados nuevos un día y pasamos a la acción que gracias vale como veis tengo que ir ya con esto me lo quedo me mola lo que veo la putada es no poder subir arriba si lo hubiera llegado a saber me hubiera quedado arriba y hubiera visto lo que había pero bueno a lo mejor luego puedo volver no tengo ni puñetera idea vale hay esporas chaval esto está como el hotel van a salir de las paredes que te juegas como si lo viera venir miralo joder sala de emergencias bueno pabellón de emergencias vale vale pues nada a buscar cosas hay pipí cari vamos vamos vale ahí veo alcohol vale nada niente tiene que haber algo por aquí celo vale esta balita me va a venir de puta madre vale esto ya está mirado parada de ambulancias vale si es lo mismo o sea se lo puedo llevar 100 es el máximo vale es bueno saberlo yo pensaba que podría tener como un cargador extra pero en el 1 todavía no 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 lo sé pero mejor que no entres vale aquí puede haber algo vitaminas tijeras pero no las suficientes vale pues nada no no puedo hacer nada porque solo se usa para eso otras cosas así que nada vale era esa puerta cirugía genial os oigo por dios podría encontrar algo más de tijeras por ahí más no como lo sabía como lo sabía que cabrón si es que lo veía venir si es que lo veía venir al menos puedo crear más dagas ahora a ver a ver que hay aquí vale a ver doctor doctor no puedo seguir con esto ya sé que debía llevar a cabo las pruebas y registrar los datos pero no soporto este dolor he acompañado varios soldados a traumatología no debería haber entrado he visto lo que se convierte en los pacientes todo niño adulto que entra aquí con un mordisco arañazo acaba perdiendo la cabeza pero seguimos mintiéndoles he pedido irme a casa pero no me han dejado por alguna mierda de seguridad nacional me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven si tienes que sacarme de aquí estoy a punto de venirme abajo vale a ver ahora ya si puedo mejorar cosas ¿verdad? porque esto tenía ya que irlo mirando vale pues no hay más que hacer bueno este necesita energía ¿verdad? necesita electricidad ese sí y este también necesita electricidad tiene que haber un generador por aquí eso parece vamos nada no que ni manera ¿verdad? ¿dónde llevan estos cables? oh mira la verdad es que tiene muy buen humor las cosas como son vale perfecto vale ahí está el generador vale pero antes vamos a mirar todo lo que podamos coger de por aquí y ya podéis ver que voy a tener voy a tener que ir con el lanzallamas sí o sí venga también a ver qué mejoras ahí en el lanzallamas ¿dónde está el lanzallamas? pues no se puede mejorar pues no parece ser que no vale pues la recarga no venga va la ráfaga es paso venga va primero vamos a ir mejorando temas de capacidades oscilación del arma y demás y luego ya veremos el tema de vale a ver la estabilidad en este y la estabilidad en este también venga va a ver qué le va a hacer mira le va a poner uno nuevo más chulo mira ahí como le da como le da ala ya está vale más cuatro balas la precisión y el retroceso sí mira que le va a poner onda qué chulo vale pues ya está pero igualmente voy a llevar esto a partir de ahora no voy a mirar si había algo más pero va a ser que no así que vamos allá venga vale vale ok sí sí pero tú sabes lo que has hecho ¿no? aquí tú sabes la que acabas de liar ¿verdad? no 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 ¡Vamos, perra! ¡Vamos! ¡Vamos, perra! Ahora podría coger... ¡Debería hacérmelo más fácil! ¿Dónde coño están esos suministros médicos? ¡Sí! ¡Venga, va! ¿Y así? ¿Podemos continuar un poco más? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre que os parió! ¡Mierda! Ya podríais saber... ... ... ... ... ... ... Deja de quejarte, hostia... ¿Tengo vitaminas para algo? No... ... ... ... ... Bueno, al menos como podéis ver... ... 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 Vale, tengo uno Pero no puedo crear ahora mismo más dagas Así que, bueno, no pasa nada Vale, más celo No, este Vale, joder Qué guay Vale, venga, va, el siguiente Cómo estamos de salud a todo esto Estoy por esperarme A ver qué pasa Cuando abramos la otra puerta Y luego volver y coger ese botiquín Porque Tenemos que volver Y ahora va a haber problemas Esa puerta de ahí Hostia, ahora se ha abierto Esta puerta antes estaba cerrada Vale No sé yo Vale, se está arrastrando por aquí Quien sea Vale, voy a hacer una cosa Como no sé si voy a poder salir de ahí Mejor que me cure Voy a coger el botiquín Que yo creo que va a ser la opción Más inteligente ahora mismo Y ya luego Pues ya veremos Qué hacemos De abajo no había nada, ¿verdad? Vale, ¿no? Eso de la botella Nada, nada, nada Lo he pillado todo Vale Espero no estar dejándome nada La verdad Y menos aunque sean tijeras Pero bueno Vale Que sea lo que Dios quiera Venga, va ¿Quién ha hecho eso? No lo sé Tranquila Coges esa mierda Y te largas No sabemos Quien lo habrá hecho Pero Te vas a enfrentar a ello Vamos Pero fijo O sea A ver ¿Dónde cojones está? Porque sé que me va a meter el susto Sí Si sigo la sangre Llegaré a él ¿Vale? Pero Pero Antes Hay que inspeccionar Todo lo posible Por si hay alguna cosa Que nos pueda servir luego Que va a ser que no Pero bueno Vale Ha salido por allí ¿No? Eso parece Pues entonces Ahora sí que no sé qué hacer Me imagino que habrá que continuar por aquí Premio Mira, una ambulancia Es verdad Que bien Ahora no me falles Vale, a ver Sí Vamos a abrir los demás cajones ¿Vale? Antes de abrir eso Vale No hay nada Así que no queda más cojones Que coger esto Y a ver si hay Bien Vale Susto En 3 2 1 Es que me lo veo venir Vale Vale ¡Vamos! Pero esa mierda ¿Qué es? ¿Eso es nuevo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Clávale la chamba! ¡Clávale la chamba! ¡Vamos! 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 Si eso me pilla estoy en la mierda. Joder, si es que no veo No veo Joder, si es que 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 no veo Вас,zinho, si es que no veoלים, ya que no veo ya estar م hmm, Jasin, ya que no veo si no veo, ya que no veo, ya que no veo si que no veo Grade, si no veooo, ya que no veo veo, ya que no veo, ya que no veo, ya que no veo, ya que no veo. Sabe Vamos a recargar este también Vale, ahí está nada Pero los cartuchos También puedo recargar Vale, de pistola Voy ya lleno De estas cosas de aquí, bueno Voy más o menos Ya sí Ya tendría que abandonar el sitio Creo que no voy a encontrar nada más Vale, eso sí Voy con esta Por si acaso, vale Una última Ya no tiene pinta De que haya nada más Ah, pues sí Es decir, de defensa del juego Vale, que Me lo ha dejado todo Bastante lleno de cosas Ahora, que no me esperaba El tema de las bombas Que O sea, que me quedara sin bombas Y a mí lo que más me ha costado Es buscar un momento Para fabricar esas bombas Pero bueno, ya está Ya así nos vamos Supongo que tendremos que ir detrás de él Y cuando vayamos detrás de él Llegaremos a la salida Pero Vale Hijo de perra, chaval Qué mal rato me ha hecho pasar Menos mal que ha habido X puntos de control Porque si tuviera que hacer el combate Desde el puto principio De aquí no me voy Hasta las 3 de la mañana Ah, ah, son las 3 y cuarto Entonces sí se ha cumplido ¡Hostia! ¡Suscríbete al cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Vamos! ¡Pero no te vas a morir tú, tío! ¡Vamos! Estas malas Estas A unas malas Estas vanas Se pueden fabricar ¿Vale? Así que Mierda de sitio Vale Esa será la salida Vamos a coger Todo lo que podamos Y tranquilamente Nos vamos a ir de aquí Venga, va Venga, va Por aquí ¿Dónde está el cabrón este? ¿Dónde le he matado? Vale ¿Puedo crear algo con eso? No, no, ¿verdad? Bueno, mira Podría Las voy a crear Y... Venga, ya que estoy Voy a crear dos balas De esto, sí Bueno, pues ya está Relajémonos Relajémonos Que nos vamos Vale Vale Venga Las cosas como son Las ha pasado canutas Para que luego encima Pierda a todos sus amigos Por culpa de Ellie O sea... Atragarse todo eso Vale Vamos a explorar un poquito Ya que veo que Había cosas por estos sitios A ver si vemos algo más Pero va Va a hacer que no, ¿no? Va a hacer que no ¡Oh! Oye, mira Una moneda Hawái Del 59 Vale Vale, pues ya está Joder Ha sido O sea... Intenso este capítulo ¿Eh? Ojalá y ahora Este bien Venga ¿Qué hace? ¿Qué? Vale Te están buscando ¿Qué has hecho? Nada Te dije que no te movieras Tuve que hacerlo Tus amigos están Por todas partes ¿Tienes lo que buscabas? Sí Tenemos que salir A toda leche de aquí Oye Sígueme Ok Uff Chaval Qué intenso Te lo juro Es un paisaje Un paisaje un poco extraño ¿Vale? Un serafita Con una loba Pero bueno Con esto yo creo que sí Acabaremos el El capítulo 8 O sea, el capítulo 7 Perdón El capítulo 7 A él le da miedo A él le da miedo A los perros Y está un poco Acojonado ¿Te acaricias? No hace nada Sí, ¿ves? Mira, oye Mira, oye ¿Se pondrá bien? Sí Eso creo Son unos críos Lo sé ¿Qué nos ha pasado? Que os habéis vuelto buena gente Puede ser Todavía me estoy sobreponiendo Del combate de antes Hacía tiempo Que no pasaba Por algo de esto Pero bueno Mírala Con el muñón No sé qué pasará ahora O sea, yo estoy dejándolo A ver qué pasa ¿Vale? Pero creo que acaba El capítulo aquí Bueno Esto yo creo Que es el pasado ¿Vale? Sí Y volvemos otra vez A lo del hospital Joder Madre mía Están puñeteras Ahora la estamos viendo Más que todo el puto juego Bueno Bueno Pues nada Entremos A ver Y ahora a la izquierda Y ahora a la derecha Y ahora Vale ¿Y qué va a pasar ahora? ¡Oh! Si hace el día 3 Vale Pues Voy a hacer una cosa No quiero ver Qué va a pasar ¿Vale? No quiero ver Ni la cinemática Que hay después Pero El vídeo Lo dejamos aquí Y mañana Comenzamos Capítulo nuevo Así que Casters Lo dejamos Aquí Así que Casters Como siempre Si os ha gustado Os agradecería Un gran like Si por un casual De la vida Si os subjitos al canal Podéis hacerlo Aquí al lado Si pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau